Ya venimos para acá, para la embarcadera, como les digo, nos venimos para acá, pero aquí venimos a buscar punche, pero supuestamente nosotros pensamos que habían salido los punche, que iba a haber pinta, pero no encontramos ni un punche, dios. Aquí Harry hay que ver si sacó un punche. Pero los pachitos tienen que estar, en que haya cueviado, vamos a sacar uno rápido para no mojarnos mucho. No, hombre, chiquita, el chucho de agua que está ahí, chucho de agua, es mentira, mira. ¿Qué es eso? Un chucho de agua. ¡Ah, no es paja, man! Un chucho de agua, es, be. ¿Cuáles son esos chuchos de agua? Aquí está, de muerto. No, hombre, ahí está, bebo. Ahí está, muerto, be. Miren, be, dicen estos bichos que este es un chucho de agua, dicen. Son como ratones o como neutros. Ah, yo pegué que eran grandes, be. No, son chiquitas. Es que son grandes, pero con el tiempo, creer, ya está, bebo. No, este es una chichimeca, aquí está una chichimeca, miren, ahorita va a salir, be. Es que andamos con un amigo que nunca ha punchado, dice. Jamás, en mi vida. Jamás, dice que ha punchado, pero ahorita vamos a ver si le ponemos la misión de que agarre. Que agarre más de alguno. Bueno, vamos a seguir, rapidito, rapidito. La pena, lleno todo de nuevo. Tenga en el reloj. Es que ahorita, ahorita supuestamente tienen que estar un poco más fáciles los punches de sacar. Porque como ayer ha caído una tormenta que todos los ríos estaban saliendo. Y entonces como pueden ver todo esto aquí, está bien, bien, bien hondo los ríos y todo, bien grande. Y entonces ahorita nosotros aquí hemos venido a probar suerte. A ver si podemos sacar más de algún punche. Dicen que allá abajo, allá casi por el playón, casi por la barra. Allí solo los andan agarrando y agarrando. Pero nosotros... Sí, es que allá, está allá abajo más para desagarrarlos. Sí, solo que aquí nosotros vamos a cuevear a ver si los podemos agarrar más de alguno. Tienen... Ya vamos a buscar una cueva algo grande ahí para... Ay... Para ver si los podemos sacar. Miren, Harry aquí anda con todo. ¿El qué? Ah, dámelo aquí. Miren esto, ¿ves? Suerte que ahorita no hay muchos zancudos también. Aquí el chino, vamos a ver si el chino saca más de alguno. Me imagino que tienen que estar un poco... Un poco pachitos. Pero miren, Harry casi se metió completo y no ha sacado ni uno. No, ¿por qué, viejo? No, viejo. Y esto creo que es acarbado, viejo, para salir de la cárcel, tío. Ah, pues vamos más abajo. Vamos más abajo. Entonces... El chapo, como es el gato, como es el puncho. Vamos a ver entonces si bajamos un poquito más. Vamos allá abajo, Juan, pasos, hermano. Allá vamos, jejo. Sí, son de la panza. Vamos a traer a transportar como el zipitillo, matatero, 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 taro, leo, yo por ahí que allá abajo en la... Vaya, ahorita venimos de un rumbo un poco más para abajo. Ahorita vamos pasando la frontera. Bajar a ese... Va a que aquí hay... El pasito Harry. Aquí hay lagartos, vamos a... Sí, dicen que hay lagartos, dicen, pero a ver, el alciberto. No, pero ahorita vamos cruzando el río Bravo. No, este río es el Amazonas. No, el río es el Amazonas, son mil flandestinos. Sí, pero como son los ríos, vamos bien en bien, y puntos, y puntos, y van creciendo y creciendo en el camino, así que hay gran río. Así que es la vida. ¡Ay, la vida! Y ahorita... Sí, sí, sí. Ahorita andamos tan salados también que no hemos visto ni un puncho. Ahorita te vamos a meter al caviar. Vean a lagartos. Como aguarto. Te vamos a llevar a que vea la lagarta. Ah, ¿querés conocer a lagarta? Ya la vi, ya. En vivo y en directo. Con lagartillos paridos. Ah, sí, sí. Le hubiéramos llevado un montón de pollos que la llevó en la peste. Sí. Sí, ya habían bastantes. Así que por aquí vamos, miren, ve. Harry quizás vio uno ahorita, miren, ve. Allá va en busca de un solo, ve. ¿Lo agarraste? Casi que no. Depredador. El depredador. ¡Ay, ay, ay! ¡Otro, ve! ¡Otro! ¡Anda, anda, anda! Seguilo, Harry y van. Anda, ayúdale. Seguilo. 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 Por allá van los bichos también, miren. Allá va Chupete y Yuri va por allá. Miren, este Harry ya agarró allí. Seguilo. 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 Miren, este Harry, ve. Cosas serias. Sí me convence. Miren, ve. Otro. Otro. Seguilo. 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 El teléfono no lo puedo agarrar. Porque yo hubiera agarrado uno. Un mi 20 ya. No, aquí andamos con todo. Ahorita sí. Creo que va a ser el día nosotros de puncha. Aquí vamos. Aquí para adentran de haber bastante. ¿Te pullaste? Sí, aquí sí. Eso es lo malo. Que hay bastantes espidas y hay bastantes de estas conchitas que le pegan en los palos y pullan bastante. Pero aquí seguimos nosotros. Les vamos a ir mostrando. Ya van a ver. Ah, dije el chino que aquí agarró uno. A sacarlo. Ah, no. Hombre, mira, ve. Ya para. Ya para. Ya para. Miren, el chino ya agarró uno también, ve. Pero lo vamos a dejar limpio. Luego vamos a lavar con su avistén. Oigan. Una FZ. 300. La serpento. La serpento. Ve que está ahí. Vaya viejo, ya agarramos. Ya agarramos. Miren, arre está cayendo. Así anda, ve. Así que ya van a ver. Vamos nomás para abajo. Aquí. Aquí ahorita que los ha sacado el agua, uno solo los va vigiando. Ay. Uno los va vigiando y cuando los ve uno corre rápido. Agarrarlos. Vamos. Si vamos más para abajo. Ahorita vamos a ir un poco más para abajo aquí porque vimos que estaba algo bueno. Bueno. Miren, ve. Ahorita Harry trae otro. Dos, ve. Enseñalos así. Te voy a tomar una foto. Enseñalos bien. No, pero enseño. Ajá. Miren, este Harry, otro dos, ve. Hoy vamos a pegar. Punches. Este Harry es cosa seria. Sí, pero. Aquí ahorita hay. Buen día. El chino ya, el chino ya agarró también. Ahorita vamos más para abajo. Allá abajo me imagino que tienen que haber un poco más. Así que vamos a ir a ver si más abajo agarramos otros cuantos. Ahí está uno, Harry. ¿Lo viste? No. Hijo de la. Se sumió, fíjate. Se sumió, pero por aquí acabo de ver uno yo. Se fue, pero ya va a saltar por ahí. Ya va a ver. Tal vez cuando vengamos de regreso. Lástima, estaba algo grande. Ahorita vamos de rumbo para el playoon. Miren ahí este chivirica. Anda afligido porque le van a salir los punches porque de ahí acabamos de. Hallamos un bolsoncito y ahí es donde lo vamos echando. Miren este Harry, de dos por dos los va agarrando. Este Harry sí es cosa seria. Cacería en la manglera con Harry, el depredador. Harry, el tomador de punche. Ahorita aquí voy a ver si les trato de enfocar a alguno que ande por aquí. Ya van a ver. Solo que ahorita, ay, ahorita no se ve ni uno por aquí. Creo que es. No, ahorita aquí no se ve ni uno. Pero nosotros por aquí los andamos vigiando, miren. Por ahí vienen los bichos. Por aquí nosotros andamos con todos los power activados. Andamos on fire. Miren. Me voy a subir yo aquí a estas raíces. Tal vez no me caigo. Miren aquí hay unos jutes, le llaman a esto también. Estos se comen. Cualquier día vamos a venir a agarrar para hacer de estos jutes. Miren los bichos ahí van caminando por las raíces. Ahorita me voy a poner el bolso. Ahorita me voy a poner el bolso.